muy buenas tardes para mi canal de youtube mire mire esta es la bajada del río seibo mire 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 esa es la bajada del río mire esta vergüenza mire 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 esa es la bajada del río mire como tiran la basura mire de río seibo mire esta es la baja que baja hacia el río seibo estamos en mi canal youtube mire 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 esa baja de río mire mire como también mire mire es la baja de río mire como está la basura y mire baja del río este el bajadero que baja hacia el río mire 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 como también mire es la baja que uno va a bañarse para el río mire como también mire mira cómo está la baja mire de un río mire sólo apenas mire este río seibo que la gente va a bañarse mire mire ese río mire mire eso bajando para el río supuestamente el río mire mire como también esto es bajadero que baja hacia el río seibo estamos en mi canal de youtube cristian mes y en youtube suscríbete a mi canal mire es la baja de río mire mire como también mire es una baja de un río mire esta es la baja de río seibo mire 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 como está la basura mire mire ahí también ustedes en el seibo en el sector jinandiano está la segunda parte la segunda parte del bajadero que baja hacia el río mire esta es la segunda transmisión por mi canal de youtube cristian mes ya mire es el bajadero mire este que baja para el río su apenas mire mire un bajadero así en un río tan importante como el seibo mire esta es la segunda parte este el bajadero que baja hacia el río el segundo vídeo de la tarde mi canal de youtube mire 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 es el bajadero del río este es la baja que la gente baja bañarse a supuestamente río mire 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 esto transmitiendo por mi canal de youtube cristian mejía mire 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 esta es la segunda parte mire y seguimos con la segunda parte del río mire mire está mirando qué bonita arena pero mire la baja como también mire 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 quién puede venir a bañarse un río así tiene que tener miedo o temor que vaya a ver un delincuento vaya a ver algo mire 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 como también es el río seibo esta es la segunda parte de mi canal de youtube cristian mejía mire 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 ese río mire este río seibo le voy a presentar seguimos caminando por aquí por el río seibo mire 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 ese río mire mire ahí se ven el río mire como está de basura mire 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 todo eso basura este el segundo vídeo de la tarde en mi canal de youtube cristian mejía en youtube suscríbete a mi canal dale me gusta a todos los vídeos mire ese río mire mire cómo te río mire 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 toda esa basura vamos a seguir más para adelante estamos en el río seibo la provincia del seibo el segundo vídeo de la tarde mire 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 esa buena y los perros aquí no puedo bañar ni la gente ni los perros pueden bañar aquí mire mire cómo está la basura mire 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 y esto es así que te río mire toda esa basura pamper disparate que tiran en los ríos del seibo para mi canal de youtube cristiano